Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. En dos mil dieciocho, en este tu espacio, se comentó que ojalá, y ya en la presidencia, a López Obradorismo no le afectara el síndrome de las placas que le afectó cuando gobernaron la Ciudad de México. Recordamos que hasta el año dos mil, quienes adquirían un auto, en la agencia les entregaron el auto con las placas. Apenas llegaron al gobierno los López Obradoristas, y la gente tuvo que esperar hasta medio año para recibir sus placas. Pasaron casi cinco años para que el sistema volviera a funcionar normalmente. Llevan, Joaquín, casi cuatro años en el gobierno, y parece que les pasó lo de las placas. Si tenemos suerte, al final de este sexenio, ya le habrán encontrado el modo y la fórmula para que el gobierno funcione bien. Gracias. Buenas tardes, Joaquín.